En los 5 minutos, tu opinión cuenta. Rosana, ¿te has fijado en el nuevo que entró al otro grupo? Ah, sí. Está lindo, pero no es la gran cosa. Ay, Rosana. Bueno, es mi opinión. ¿Y qué con él? Nada, me gusta. ¿Y han hablado? Aquí en la escuela no, solo nos hemos mirado, pero... ¿Pero qué, Olivia? Pero nos hemos escrito por WhatsApp. Vi su número en el grupo de pruebas ingresas y la saludé. ¿Y él qué te dice? No, nos saludamos y hablamos. Me dijo que le gustaba y que le enviara fotos. ¿Fotos? ¿Para qué? Si te va aquí todo el día. No, fotos, tú sabes, un poco picantes. Olivia, ¿y se las vas a enviar? No sé, lo estoy pensando. No lo pienses, no lo hagas. ¿Por qué no te hablan de la escuela? Porque dice que prefiere por WhatsApp. Ese solo te quiere para su esposa. Date tu lugar. ¿Tú crees? Estoy segura, mi amiga. No dejes que te uses. Entonces, si de verdad tuviera buenas intenciones, hablará contigo en vivo y en directo. No le envíes fotos a nadie que te puedan comprometer. No vale la pena. Si no te quiere y no te da el valor que mereces, pues tum-turum-tum. Tu opinión cuenta. Tu opinión cuenta. ¿Y tú? ¿Qué opinas? A ver, de mi opinión, eso está súper mal. Porque está utilizando el gusto que tiene la chiquita hacia él. Y él lo que está haciendo es pedirle fotos y la quiere nada más para otras cosas y no como la chiquita quiere que los tenga. Es decir, una relación formal. Si yo estuviera en el lugar de la muchacha que le pidieron fotos, yo simplemente lo pondría en su lugar porque yo valgo mucho más que eso. Mujeres siempre tienen que respetarse y son los más lindos que tienen la tierra. Luce feo porque estaría mal. Es como que estaba manipulándome, pidiéndome algo de cambio de que yo no quiero, no estoy de acuerdo. Además que eso luce feo porque es la integridad de la persona. Es cosas íntimas que eso lleva tiempo de conocerse. Aunque se supieran conocidos y fueran una pareja de años, tampoco se debería hacer luce mal. En los cinco minutos, tu opinión cuenta.